Como han podido apreciar, la monstruosa traición en pleno desarrollo, con las puñaladas traperas de los propios hermanos de la patria grande, que se someten al imperio del norte, sigue también en pleno desarrollo. Saquen sus conclusiones porque lo que viene es guerra, sin eufemismo. No es otra cosa, invasión y guerra. Ahora, les habló Walter Martínez, productor y conductor de DOSIE. Disponga usted de las cámaras, señor director.